Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Tonto se olvido Tú sabes bien que soy casado Y no que te deje mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso Lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí se da Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú me miras en mi recuerdo Y aunque he pasado Y aunque he pasado yo te quiero Pero no puedo Vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso Lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Y yo no puedo Vidita mía No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero